Las novedades vienen dadas, primero porque no existe un magazine de tarde en estos momentos, aunque parezca insólito, es un género muy clásico, pero no hay en estos momentos oferta en televisión. Eso primero de todo. Segundo, la espectacularidad del magazine. Nunca antes un magazine había tenido tantos medios, habitualmente son programas más sencillos. Este es espectacular. Se puede equiparar a los grandes formatos americanos, por ejemplo. Además, lo que tiene es que incorpora muchísima nueva tecnología, eso lo hace muchísimo más ágil, es muy compartimentado. Es el típico programa para poder estar viendo mientras tú vas haciendo cosas en casa, sin que te distraiga para nada, el hecho de que tú hagas cosas y te vas fijando, ¡ay, mira qué están haciendo! ¡Ay, mira! Ahora conectan con esto. ¡Uy, ahora qué cuenta Paloma! ¡Uy, ahora qué está! ¿Sabes? Es muy, muy, muy variado, porque se entiende que es la tarde. Que nos estamos distrayendo, queremos estar informados, pero al mismo tiempo irnos relajando. Bueno, estoy pasando muy bien con las cosas que no había hecho. Por ejemplo, con Paloma nos estamos divirtiendo mucho porque estamos convirtiendo esa sección en un apartado de demostraciones continuas. En realidad, estoy de pie todo el rato, excepto en el tramo final que me siento, y eso lo hace muy, muy entretenido. Con Paloma me río un montón y luego con Rosa, yo que nunca había hecho nada de corazón, me estoy entreteniendo y me lo paso, francamente, muy, muy bien. La actualidad de primera mano, como se llama la sección. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en la calle, temas que se podrían dar en una cafetería. Lo primero que va a comentar uno en el café con el amigo, ¡oye, mira lo que ha pasado! ¡Me he enterado de esto! Eso lo vamos a traer a 3D y siempre con una mirada distinta, ¿no? Con la nuestra, la particular y siempre capitaneados por Gloria, pero cada uno vamos a aportar. Todo lo que hemos aprendido también fuera de esta casa. El público va a participar muchísimo en el programa, evidentemente, aparte del que tengamos aquí, como cualquier programa, van a participar a través de la web. El programa se va a seguir al minuto en la web de Antena 3 y a través de ese canal de 3.0 todos los espectadores van a poder dar su opinión, van a poder sugerir, opinar, comentar en tiempo real lo que está sucediendo durante todo el programa. ¡Gracias!